Para la representación del conocimiento es muy importante considerar los lenguajes. Han existido diversidad de lenguajes, ¿no? Hay muchos lenguajes. Recuerden que el estudio de lenguajes formales para la representación del conocimiento viene desde los años de 1970 y más, ¿no? En donde los estudiosos o los que se dedicaban a estas áreas, pues eran principalmente matemáticos con áreas que estudiaban lenguajes de la lógica para hacer la representación del conocimiento. Pero los lenguajes han venido evolucionando tanto y de tal manera que ahora tenemos una riqueza de opciones, una gran variedad de formas distintas para hacer la representación. Vamos a ver entre los lenguajes, estos ya son los actuales, ¿no? Los lenguajes recientes con los que ya estamos haciendo representación del conocimiento. Y vamos a ver que existen tanto XML, RDF y OWL. Estos que ven aquí que dicen XML esquema y RDF esquema son las formas con las cuales nosotros vamos a generar definiciones, ¿sí? la definición de lo que un lenguaje puede hacer. Permítame un momento, por favor. Permítame un momento, por favor. Bien, entonces, vamos a ver estos lenguajes brevemente para saber cómo es que es posible en la actualidad tener tanta expresividad, tanta facilidad en la representación del conocimiento y el uso, ¿no? Además de recursos que vienen de la lógica, de lenguajes formales de la lógica, combinados con las grandes ventajas que tiene el uso de lenguajes de marcas como XML, ¿ok? Entonces, primero vamos a recordar que XML es un lenguaje de marcas. XML, como lenguaje, vamos a ver que tiene una similitud, por lo menos en las siglas, ¿no? con lo que es el HTML. ML significa Markup Language o lenguaje de marcas. Eso es ML. Sin embargo, en HTML, pues tenemos un conjunto de etiquetas. También hay una especificación de lo que es este lenguaje de hipertexto, por cierto, que tiene como propósito, pues, la generación de páginas, ¿no? Es el lenguaje base para el lenguaje de diseño de páginas o construcción de páginas. Bueno, entre las dos diferencias principales que hay en HTML y XML, vamos a ver la primera. En HTML, ustedes pueden, si han visto, pues hay una serie de etiquetas que se abren y se cierran con la diagonal, ¿no? Por ejemplo, pueden tener una H1, que es una cabecera. Luego pueden tener una P, P cerrando, y también pueden tener la que cierra, la H1. Con una cabecera gigante, por cierto. Bueno, en HTML, ustedes pueden hacer cosas como de que abren una etiqueta y no la cierran. De hecho, pueden incluso no tener varias etiquetas a lo largo de todo el documento. Pero como HTML es un lenguaje interpretado, el navegador, cualquier navegador, lo que hace, pues el navegador siempre es un intérprete, ¿sí? Entonces, como es un intérprete, va a ir línea por línea representando lo que haya. O sea, si alguna etiqueta que se abre en HTML no se cierra, de todas formas, ustedes pueden tener alguna visualización o, en su defecto, tener por ahí alguna etiqueta, algún mensaje mal puesto, pero visualizado al fin y al cabo, ¿no? Entonces, HTML no tiene en su visualización, en su reproducción del contenido, no tiene una validación acerca de que el documento esté bien formado. Bien formado significa que etiqueta que abren, etiqueta que cierran. Mientras que el XML, XML sí tiene requisitos. En XML, si ustedes abren una etiqueta A y luego abren una etiqueta B, primero deben cerrar la etiqueta B y por último la etiqueta A. y todas deben estar perfectamente bien cerradas y en el orden que van, de tal forma que XML debe de estar bien formado, ¿sí? Para XML esto es muy importante. Pero además, para XML nosotros tenemos que tener una referencia. Cualquier documento en XML debe de ser válido, vamos a ponerle aquí, válido con respecto a un esquema. Este esquema se va a definir específicamente utilizando XML esquema. ¿Qué es eso del XML esquema? Pues es la forma, es el lenguaje con el cual nosotros vamos a definir qué etiquetas se pueden usar, con qué tipo de datos, con qué elementos, etc. El esquema en XML es precisamente el que me permite definir los elementos que va a contener mi documento. No existe un solo documento en XML en la web que no se pueda validar con respecto a algún esquema. Por lo tanto, XML en realidad es un metalenguaje. Un metalenguaje porque permite definir lenguajes. Entonces, ¿qué lenguajes nosotros hemos estado viendo que están definidos en XML? Pues OWL. OWL XML, la sintaxis que hemos visto, existe su definición con un esquema de XML. Existe la definición de lo que se puede poner, eso de los data properties, subject properties, el lenguaje de reglas, está basado en XML. SWRL, si ustedes se fijaron ya en el código de la ontología, también es XML. Pero obviamente hay unas definiciones específicas, que es lo que da la estructura al SWRL, es un lenguaje. También, RDF, XML está definido, o sea, son lenguajes a partir de los cuales es que se implementan y se construyen las ontologías. Entonces, en XML nosotros debemos de tener documentos bien formados y debemos de tener documentos válidos. Y la validez se va a hacer con respecto a otras referencias. Si ustedes recuerdan, hemos visto esto de los prefijos, que son los espacios de nombre o referencias a iris o uris, en donde se encuentra la definición de los lenguajes. Aquí nosotros hemos visto la del OWL, la de RDF, etc. Hemos visto que los documentos en XML de nuestras ontologías comienzan siempre, siempre, con la identificación que es un documento de XML, pero enseguida ya viene si es una ontología que está hecha en OWL, si es una ontología que está en RDF, o si fuera otro tipo de recurso también, ¿no? Entonces, todo esto es fundamento importante de por qué las ontologías han cobrado tanta popularidad y tanto uso extendido. es gracias a XML y a que estos lenguajes han evolucionado en formas tales que permiten su reutilización y su interpretación automática. Cualquier lenguaje nos permite hacer uso de ontologías que están en la web. Entonces, aquí tenemos este ejemplo de un documento, vean, en XML. Siempre comienzan con esta etiqueta XML y su versión, ¿sí? Y luego esta parte de aquí, pues este mensaje DTD hará referencia a un esquema XML. Y bueno, pues aquí está la etiqueta que comienza y la etiqueta esta finaliza acá, en donde está mensaje. Luego tenemos el remitente, que tiene, pues, dos elementos, el nombre y el email. Y también tenemos el destinatario, vean, un asunto y un texto. Este es un ejemplo de un documento de XML. Y esta sería más o menos la estructura. Ahora, otra cosa importante que deben de ver en los documentos de XML, que nosotros los vamos a poder visualizar como árboles, ¿sí? Este pueden verlo como un árbol. ¿Por qué? Porque cada una de sus etiquetas, pues, va a contener una serie de elementos o de tipos de datos. Los tipos de datos, pues, vienen en tipos de datos complejos, en tipos de datos simples o en elementos. XML tiene una definición que son los XSD types, ¿sí? Types. Estos XSD types, vamos a ver que vienen en los complex type. Están también los simple type. Y están otros que son los tipos elementos, ¿sí? Entonces, son tipos de datos que se pueden definir en XML. El esquema, entonces, es el lenguaje que me permite describir o definir la estructura. Es como si aquí estuviéramos definiendo los metadatos, ¿no? Entonces, en el XML nosotros vamos a definir los nombres de las etiquetas, los tipos de datos que vamos a representar en los documentos en XML, así como sus tipos, ¿no? Aquí está este ejemplo. Vean, este es un esquema. Este es un esquema. Este esquema se llama XYZZY ABC, ¿no? Y vean, tiene la definición de un tipo de datos complejo. Comienza aquí, termina acá. Este es un tipo de datos complejo. Y acá hay un elemento. Y este tipo de datos complejo contiene una secuencia de elementos. No es una secuencia de ejecución, es un conjunto de elementos que tienen nombre y edad. Y el tipo de datos complejo se llama PERSON, ¿ok? También hay un elemento que se llama STUDENT, que es de tipo PERSON. Entonces, este elemento STUDENT está definido a partir de este tipo de datos complejo. Entonces, el estudiante, como es un tipo PERSONA, puede tener nombre y edad. Esta es la definición del esquema. Y en el documento, nosotros vamos a ver esto, el documento que es el XML, va a ser referencia a este esquema que está acá. Este es el esquema. Entonces, me dice que vamos a definir un STUDENT. Vean, STUDENT es este tipo que está acá definido, habilitado. Y como este STUDENT es de tipo PERSONA, entonces puede tener nombre y puede tener edad. Entonces, a partir de un esquema en XML, a partir de cualquier esquema, yo puedo instanciar tantos documentos en XML como yo necesite, ¿sí? Estos ya son documentos, documentos en XML. Entonces, estos, todos, se estarían validando con respecto a este esquema. Y todos estos, pues, son instancias, ¿no? Son documentos posibles que se crean a partir de ese esquema. Lo mismo sucede cuando hacemos ontologías. Cuando yo hago una ontología, OLL, cualquier ontología vamos a poner, OLL, pues está refiriéndose a algún lenguaje o sintaxis. Esta sintaxis, obviamente, está definida como un esquema. Hay un lugar donde esto está referido. Entonces, tenemos diferentes ontologías. Pueden hacerse en una misma sintaxis. Pero no es la única sintaxis que hay. Nosotros vamos a ver que tenemos varias sintaxis para la representación de ontologías. Es decir, más lenguajes posibles. Lenguajes y lenguajes que están definidos como esquema. Para que las ontologías se puedan representar utilizando diferentes sintaxis. ¿Ok? Esto es lo importante de XML. XML es un metalenguaje a partir del cual nosotros estamos definiendo nuevos lenguajes para poder construir documentos que se validan con respecto a estas definiciones. ¿Ok? Entonces, otra cosa muy valiosa de XML son los tipos de datos. Aquí están solamente los numéricos. Pero, como ustedes se han fijado a la hora de que nosotros estamos haciendo Data Type Properties, estamos viendo en los Data Type Properties que tenemos más tipos de datos y que además podríamos nosotros aumentar esas definiciones. Porque está basado todo en XML. Los tipos de datos en XML tienen el prefijo XSD. Siempre van a ver XSD, definición de tipos de datos de XML. También para los tipos de datos en XML, para la definición, existen una serie de restricciones. ¿No? Pero bueno, ahorita no vamos a ver estos ejemplos. Vamos a ver el otro lenguaje. También existe RDF como lenguaje para la representación del conocimiento. Cuando comenzamos con esta sección de representación del conocimiento, les dije que íbamos a ver dos formas distintas de la representación del conocimiento. Una, mediante ontología y la otra mediante grafos de conocimiento. ¿Y por qué grafos de conocimiento? Esta es la forma que han tomado recientemente las, pues vamos a llamarle las bases de conocimiento. Ahora están trabajadas como grafos. Grafos y su noción de grafo en computación, que son nodos y arcos. Pero estos grafos de conocimiento están especialmente casados con el lenguaje RDF. Las ontologías nosotros las hemos estudiado principalmente en OWL, más la lógica descriptiva. Pero vamos a ver, ¿y RDF qué tiene, no? Bueno, también tiene algunos años. RDF surge alrededor de los años 2000. Significa Resource Description Framework. Y aquí la parte importante de RDF es el concepto de resource. Perdón, un resource es prácticamente es un recurso, ¿no? Pero ahora sí vamos a ver el recurso como cualquier concepto que puede existir en la web o en internet, si lo quieren ver así. Entonces, vamos a ver que RDF tiene un concepto fundamental que se llama tripleta. La tripleta en RDF es la estructura básica que consiste, pues son grafos básicamente. Hay conexiones entre elementos en una tripleta que son sujeto, objeto y un predicado. Vamos a ver esta definición. ¿Quién sabe qué? Ya se durmió esto. Ahí está. Este es el Resource Description Framework. Aquí vamos a ver cualquier recurso, puede ser cualquier objeto, cualquier ente tangible o intangible, porque pueden ser personas, pueden ser páginas, puede ser texto, puede ser una imagen, puede ser un video, puede ser lo que quieran. Todos estos pueden ser considerados recursos. Y vamos a ver entonces este, el modelo básico que tiene RDF, el modelo de tripleta. Tripleta se le dice así porque tiene tres partes. Entonces es una tripleta. Y consiste de un sujeto, un predicado, este predicado vamos a decir que puede ser un verbo y un valor. ¿Sí? Sujeto, predicado y valor. O sujeto, predicado y objeto. Entonces, la estructura básica de RDF es la tripleta. ¿Sí? Y el sujeto es un recurso. El objeto también puede ser un recurso. Aquí estamos viendo que es el valor de una propiedad, pero muy bien puede ser el sujeto, perdón, el objeto, otro recurso. Entonces, las tripletas son una estructura básica como se conforma el lenguaje de RDF, completamente traducible a lógica descriptiva. Ahora, RDF en su notación de tripletas, nosotros podemos verlo, este predicado pudiera ser muy bien algún tipo data property u object property en OWL. Y lo que está acá, pues puede ser un objeto de una clase, otro objeto de otra clase o un data type. Pero vamos a ver aquí entonces este modelo basado en grafos. RDF denota grafos. El grafo, básicamente nosotros tenemos que la tripleta tiene pues esa estructura de un sujeto, un verbo y un objeto. Y el grafo es un conjunto de tripletas enlazadas o relacionadas de alguna forma. ¿Sí? Entonces un grafo puede extenderse porque son muchas tripletas, ¿no? Entonces, en el RDF esquema nuevamente sucede lo que sucede con XML esquema. RDF esquema me permite definir las propiedades, las clases, toda la definición de lo que nosotros vamos a modelar en el grafo o en el grafo de conocimiento. Entonces, también aparece este elemento que me permite decir que tal objeto, que tal clase es de tipo individuo, ¿no? O es una subclase de algo. Necesitamos RDF esquema para hacer las definiciones que nosotros estuvimos haciendo de una forma muy sencilla en OWL. Aquí pues vamos a tratar de comprender por qué aparece RDF esquema. Este es un lenguaje que me permite crear las definiciones de las jerarquías de clases, de las data type properties, de las object properties, etc. RDF esquema es equivalente a lo que es el XML esquema, pero RDF esquema es particular para poder construir modelos, pues, basados en RDF, ¿ok? Y OWL, que vamos a ver brevemente, que nosotros ya lo trabajamos. OWL es la evolución de todos los lenguajes, ¿no? OWL incorpora a RDF esquema. Vean, o sea, no parte de la nada. OWL sí incorpora RDF esquema, pero está principalmente basado en un conjunto de lógicas descriptivas. En la versión anterior de OWL, teníamos, pues, como tres sabores de OWL, que era el Full, el de lógica descriptiva y el Light, ¿no? El que más usábamos, pues, era este. Pero, surgió OWL 2.0. Y en OWL 2.0, pues, se especializa el tipo de uso que se le dan a las ontologías. De tal forma que hay ontologías que están orientadas a ser, a que se hagan consultas. Y hay ontologías que están orientadas a que se definan reglas. Y, por supuesto, L, que es para lógica descriptiva. Entonces, bueno, un poquito viendo los tipos de lenguajes que han existido. No es que ya no existan ontologías en OWL 1.0, pero ahora todas estas ontologías son tratables en la versión de OWL 2. Nosotros, nosotros, estamos trabajando en OWL 2.0, desde que comenzamos esta parte con PROTEY. Cuando guardamos una ontología utilizando el PROTEY, si ustedes recuerdan, tenemos diferentes sintaxis con las que podemos guardar o almacenar las ontologías. La sintaxis que hemos estado utilizando hasta ahora ha sido OWL XML, ¿sí? Pero vamos a trabajar ahora con una ontología orientada a grafos. Para que podamos trabajar con una ontología orientada a grafos, la vamos a manejar en RDF, ¿sí? Aquí se ve que está haciendo esto. Aquí va. La vamos a guardar. De hecho, la generación de la ontología va a ser igual. El uso que le vamos a dar a PROTEY va a ser igual. Sin embargo, la sintaxis va a ser diferente. Y en particular, vamos a utilizar este TURTLE, porque ahora vamos a ver grafos de conocimiento. Y TURTLE tiene una notación parecida a N3. Esta notación es una notación basada en tripletas. Nos va a permitir la notación entender un poquito más el tipo de consultas que vamos a hacer. Porque ahora no vamos a usar ni DELEQUERY ni SWRL. Vamos a usar otro lenguaje para consultas, que es el SPARQL. Cuando nuestro lenguaje de nuestra ontología, esta es una regla, digo, a lo mejor un día sería bueno, ¿verdad? ¡Qué padre! Cuando la sintaxis, vamos a poner la sintaxis de la ontología o de la base de conocimiento que estemos utilizando, esté en OWL.xml, les recomiendo que utilicen SWRL para consultas o DELEQUERY para trabajar con esta sintaxis. Pero si su sintaxis está en RDF, porque hay muchísimos vocabularios en internet que nosotros vamos a ver, bueno, no vamos a ver tanto, vamos a ver un ejemplo, entonces yo les recomiendo que utilicen SPARQL. Este es un lenguaje SPARQL que nació para consultar con base en tripletas. Mientras que estos dos nacieron para consultar algo que está con base en lógica descriptiva. Esa es la principal diferencia que hay entre manejarlo como una ontología de lógica descriptiva y manejarlo como un grafo de conocimiento que está en RDF XML, ¿sí? Entonces, el protege ya nos echa mucho la mano porque nosotros tenemos la opción de transformar cualquier OWL a un RDF. O viceversa, ¿por qué? Vean lo que hay aquí abajo. Hay una estructura ontológica y se puede mapear a un RDF graph. Entonces, hay una forma de estar haciendo traducción de sintaxis. La extensión de todas las ontologías, la extensión de todas, siempre va a ser OWL, pero la sintaxis puede que sea distinta, ¿ok? Entonces, el tema de la sintaxis es muy importante porque nos da la pauta de cómo podemos usar, cómo podemos explotar un recurso de una base de conocimiento, ¿ok? Esto es lo importante de los lenguajes y por qué debemos usar, qué herramientas para hacer consultas.